Una fuente se abrió para mí Del costado de Cristo el Señor Agua y sangre manaba de ahí Que libró de muerte al pecador Ahí puedes tus manos lavar También puedes tus ropas blanquear Tus pecados Él puede quitar Y al libre te manda a vivir Abierta está la fuente ya Vení sin precios a beber Vení sedientos a tomar Agua del manantial Vengan, vengan todos los sedientos Cristo es la fuente de agua viva Esa fuente que a torrente da Quita el vicio y toda perdición Es la roca Jesús el Salvador Que a las almas da la salvación Él de tal manera nos amó Fue cargando al Calvario su cruz Y de humilde ropa se vistió Cuando vino al pesebre a nacer Abierta está la fuente ya Vení sin precios a beber Vení sedientos a tomar Agua del manantial Abierta está la fuente ya Vení sin precios a beber Vení sedientos a tomar Agua del manantial